¿Qué es el proyecto de Casa de Acogida? Para poder ofrecer productos y servicios para que nuestras compañeras víctimas de violencia puedan reinsertarse en la sociedad. Para eso tenemos un equipo técnico que está compuesto por la parte legal, la parte de psicología, el trabajo social, la parte de auxiliares, que nos permiten ir a las compañeras ayudando, dando el acompañamiento técnico en esta recuperación. Aparte de ello, hemos hecho mucho énfasis en fortalecer el tema de emprendimiento con nuestras mujeres, ya que uno de los factores que mayormente afecta a esos problemas intrafamiliares es la dependencia económica. Para eso capacitamos en actividades productivas, se genera un fondo, también una pequeña caja de ahorro con la que las compañeras, al momento que salen de la Casa de Acogida, pueden reinsertarse en la sociedad y emprender alguna actividad, tanto por las capacitaciones que van recibiendo, como por el fondo que están recibiendo al final de su proceso. Esto también se lo hace en coordinación con las juntas cantonales, tenemos mujeres que son tanto de nuestros cantones como Cotopaxi, de otras provincias, e incluso personas en movilidad humana que han sido parte de este proyecto, como personas de Colombia o de Venezuela. El trabajo en conjunto también de ONG se ha permitido ir fortaleciendo la actividad. Aquí el trabajo que apoya ACNUR, HEIFER, el Programa Mundial de Alimentos, está también Fundación Alas de Colibrí y muchas otras que se han ido sumando, y siempre también los donativos que llegan de las personas, pues permite que el proyecto siga creciendo. Actualmente estamos con 20 usuarias, 9 internas y 11 externas, que se van dando todos estos acompañamientos. Dentro de estas 9 usuarias internas también tenemos lo que son adolescentes, cuatro adolescentes que están igual recibiendo todo este tratamiento y acompañamiento, para que sean reinsertadas nuevamente en la sociedad, en sus hogares. Estamos trabajando para que justamente la cobertura pueda ampliarse, y sobre todo la capacidad física. Para eso estamos desarrollando un proyecto en conjunto con Paz y Desarrollo, una fundación de procedencia española, con la cual se espera poder establecer aquí en Cotopaxi, en Glatacunga, una casa mucho más grande, mucho más amplia. El espacio ha sido adaptado, en Salcedo no ha sido creado con este fin, pero ha servido mucho para generar esta respuesta a estos casos de violencia. Ahora se espera que en predios del gobierno provincial, con la inversión de la ONG, se pueda ya establecer un área mucho más grande y de mayor cobertura. Al hablar de usuarias internas y externas, pues damos una cobertura en todos los sentidos de los niveles de violencia. Y la casa de acogida es como una alternativa para cuando ya no se ha podido hacer un acercamiento, o la mujer corre peligro en su propiedad, en su vivienda, entonces nosotros damos el alojamiento en la casa. Se da el seguimiento desde violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, y pues se da todo el acompañamiento con el equipo técnico que tenemos. CDL, el arte de la comunicación digital, para mantenernos siempre informados. CDL, el arte de la comunicación digital, para mantenernos siempre informados.